Para bailar un tema sabrosito para todos ustedes, así es que, porque esto más o menos suena y dice así, dice Vamos a bailar señores, ánimo caballeros, vamos a bailar Y vengan a las mamitas a bailar en esta noche ¡Cumbia! Para los grandes amigos, grupo diferente, vamos a bailar rico ¡Qué sabor! Mientras ustedes se divierten, nosotros trabajamos ¡Qué sabor rico! ¡Qué para bailar! ¡Cumbia! Bailando y gozando señores A esta hora estoy llamando a mi ex, el mismo cuento otra vez Sé que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejarle saber No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no es el mismo tono No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida me importa Y tú no me importas ¡Cumbia! ¡Cumbia! Para bailar y gozar ¡Renco! Desde San Francisco, Santa Puebla ¡Alegría musical! ¡Alegrar los humos! ¡Cumbia! ¡Cumbia! El grupo que te gusta ¡Alegran a tu corazón! A esta hora estoy llamando a mi ex, el mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejarle saber Que no me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y tú no me importas ¡Cumbia! ¡Veo! ¡Aplica, Monje! ¡Alegando el corazón! ¡Qué saboroso! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila y goza! ¡No, no, no, no! No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más, no vengas a joder, porque la vida es muy corta y tú no me importas ¡Pero qué sabor rico! ¡Qué tal, eh! ¡Muchas chicas, sumideras! ¡El grupo que a ti ya late! ¡Qué bonito, señores! ¡Qué bonito es lo bonito! Ahí está para la gente que está bailando, felicidades, ahí están los temas de cumbia En esta bonita noche, nosotros continuamos, compadre Seguimos avanzando también, por supuesto, por ahí, para el saludazo Ahí van las que están repartiendo el pastelito en esta noche